Esos haters te mintieron, ganaron el juego Solo me deja tener un par de agujeros Que no me hablen del amor, que yo ya no les creo Ahora ando jugando a ver quién di para primero Y bla, 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 dame toda la plata Nunca entendí nada del amor, no sé de qué se trata Me dijo, eso es la mejor y tenía veinte gatas Pero te fortalece, lo que no te mata Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting, peace, brindo su salud Y ahora I'm a French, French, baby, siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón resting, peace, brindo su salud No va a volver a conseguir un booty como este De todo el flow, de todo el swing, lo mejor del oeste Vas a llorar por mí, lo juro que el cielo es celeste Y yo voy a olvidarte, cueste lo que cueste Y ese melodrama me lo vio venir Que bla, 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 te confundiste y me querés a mí Que desde que te fuiste no puedo dormir Que cuando me siento triste no sé a dónde ir, baby Y no sé qué mentira o qué verdad Solo sé que ya no siento nada, nada de na' Voy a pedir una nueva pa' navidad Aunque por un par de millones lo podemos arreglar Si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero Y el talento pa' matar a todos esos raperos Un alambo color rosa pa' llegar primero Y cortarle al cuello a cúpido por embrollero Y si le vendo mi alma al diablo que me dé dinero Y el talento pa' matar a todos esos raperos Un alambo color rosa pa' llegar primero Y cortarle al cuello a cúpido por embrollero Y así ando esquivando, disparo, me paro Entre tanto feca veo todo claro De todo el mercado, el producto más caro These bitches know me, they're talking about me No saben nada de dónde salí Yo querrame pa' llegar hasta aquí Creíte lo que dijeron de mí Y me importa una mierda, baby, rest in peace, oh Fresh, baby, siempre cool Maté todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón, rest in peace, brima su salud Y ahora I'm a fresh, fresh, baby, siempre cool Maté todos mis sentimientos con una caful Los enterré bajo el suelo, dentro de un baúl Al corazón, rest in peace, brima su salud Al corazón, rest in peace, brima su salud